Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, siempre tiene sus luces, sus luces, sus luces cantos. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo. Que santemos al morro solemne, que la patria le dé el nuevo.